Diez rincones ubicados en diferentes puntos del desfile del 15 de septiembre en San Isidro de El General tendrá la Municipalidad de Pérez Celedón, con el fin de que la población deposite los desechos donde corresponde. Con ese fin se habilitarán esos rincones que estarán a cargo de 80 voluntarios. Esta medida se implementó en el Festival Luces del Valle y está retomándose en esta actividad cívica. Según la ley y por cultura nosotros en lo que son actividades de índole masivo tenemos la obligación de separar los residuos y de no dejar la ciudad como queda, ¿verdad? Entonces en este caso para el diciembre hicimos la prueba, no fue muy bien a no haber sido por el aguacero y era sido más exitoso. Pero entonces ahora en coordinación con el Ministerio de Educación vamos a realizar otra vez, en lugar de ser los chinamos ecológicos en la parte de, rincones ecológicos mejor dicho, rincones patrios. A cambio de que la población eche la basura en los diferentes contenedores se les dará dulces. Donde los voluntarios, que son sobre todo instituciones a nivel de grupos organizados o universidades públicas, se dediquen a motivar a la gente a entregar los residuos, ya sea basura o ya sea reciclaje, pero que no lo dejen botado, que lo pongan en los basureros que están en ese caso ya instalados o que lo entreguen. A cambio de eso el niño o el joven va a recibir algún pequeño tren por la acción de no botar su basura, ¿verdad? En esa iniciativa hay una serie de organizaciones comprometidas. Porque están la Casa de la Juventud, Grupo Hormiga, Grupo Gilguero, la Olicore, la UNED, nosotros como municipalidad, 3B y algunas otras, creo que hay un teco, o en la cual se llama, no recuerdo el nombre, que también nos va a colaborar este año. Tenemos 80 voluntarios, entre todos somos 80 personas que vamos a estar a lo largo de la ruta, motivando a la gente, diciéndoles si se separa, que se reciclaje, que se basura y recogiendo eso. La idea es dejar la ciudad lo mejor que se pueda. De ahí que quieren celebrar las actividades patrias en armonía con el ambiente. Entonces la idea es eso, de hacer una actividad de celebración patria en armonía con el ambiente, dejar la ciudad más limpia de como la residimos, ¿verdad? Ser un ejemplo para todo el país de que como cantonos estamos organizando y estamos formando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que no dejemos la ciudad limpia y sucia. Así que este viernes colabore con el aseo y deposite los desechos donde corresponden.